y bueno vamos a mi beauty tool favorita y esto va a quedar entre nosotros no se vende en este país esta beauty tool no existe en este país pero alguien alguien la va a traer buenas bienvenidos y bienvenidos una vez más a mi canal y hoy les quiero presentar un accesorio que lo vengo mostrando desde tweets el año pasado es un montón 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 pero que por fin por fin se sale por fin se los puedo mostrar y son los ice globes así es un ice globes el set vienen dos y se hace paella latina son muy bonitos y que son son una manera de crioterapia segura ponernos hilo directo en la cara no va ponernos verduras congeladas tipo el pepino congelado que es un tren que vengo viendo un tiktok no va lo que va es usar algo seguro podemos ser rodillo de jade podemos usar un montón de cosas mis favoritos y es por eso que quería convertirse los son los ice globes lo primero que tienen que saber es que los ice globes no son magia son un complemento a la rutina y ayudan a descongestionar a aliviar y ayudan a reducir bolsas y ojeras les voy a dejar dos métodos de uso que a mí me gusta mucho el primero es el método rápido el de todas las mañanas donde estoy dormida no tengo muchas ganas de hacerlo que es con el rostro completamente limpio y seco con los ice globes también limpios y secos y lo vamos a pasar girándolo sobre sí mismo y girándolo sobre las zonas que nos despertamos tal vez un poco más hinchados o hinchadas y con un sal tomamos alcohol normal 3 lo que sea y también apoyar durante unos segundos sobre el área del ojo eso va a desprestinar un montón el segundo método es el método más spa les voy a ser sincera no lo suelo hacer muy seguido excepto por los fines de semana donde es el día que me pongo como hacerlo y es colocando una mascarilla o una crema o lo que sea y ahí si no vamos a girar el globo sino que vamos a usarlo para tirar y vamos a usarlo para enfriar pero también masajear el set de ice globes son dos tienen un líquido que obviamente no se puede ingerir y lo van a colocar en la heladera y lo pueden dejar en la heladera por siempre lo sacan cuando lo usan lo limpian con un poquito de alcohol y lo vuelven a poner en la heladera no lo pongan en el freezer en la cajita van a ver que tienen dibujitos y ejemplos de cómo hacer los masajes también pueden tomarlos de este vídeo pero sepan que en realidad es algo intuitivo y no hay una manera mal de hacerlo a menos que se golpeen la cara directamente con el ice globes no porque elegí ice globes en vez de las 80.000 herramientas diferentes de crioterapia que hay porque son mis favoritos básicamente fue una preferencia personal así que si usted no le gusta no pasa nada a mí me encantan porque el frío se distribuye de una manera en la que si está muy frío simplemente sacas un poquito el líquido baja y no te no te lastimas tienen una forma muy buena tanto para usar desde el mango como para usar desde donde está la bola en sí duran infinitas veces y son súper lindos y son súper lindos les soy sincera la crioterapia segura se puede hacer como yo les dije con los rolos de jade se puede hacer con las piedras de guaya simplemente que este método a mí me parece que es el método más amigable con tanto el bolsillo como con principiantes en el cuidado de la piel y también está buenísimo si no tenés tiempo simplemente te levantas a la mañana lo apoyas en la zona del ojo lo apoyas en la zona del ojo y listo chao nos vamos advertencia no lo guarden suelto en la heladera porque a pesar de que el vidrio no es por eso un poco de olor alimento va a tomar así que póngalo en un tapercito lo ponen en este mismo contenedor pero alejen lo de la comida quiero dedicar este espacio a bromatología en casa bueno espero que les guste espero que lo disfruten como siempre y saben que me pueden etiquetar para mostrarme cómo lo usan o pueden mandarme sus dudas por cualquiera de todos mis canales les recuerdo que esta semana salió protectina camuflaje v el fotoprotector así que si no lo conocen y no vieron el vídeo se los recomiendo lo ven por ahí nos vemos en la próxima